El suelo de la prisión se ha convertido en radioactivo Así que deja tu like, pero también no olvides suscribirte para llegar a 4 millones No me lo van a creer, pero literalmente el suelo de la prisión se ha convertido en tóxico Ahí ha quedado un oficial, se va a caer, se va a caer Uy, no, 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 se salvó, eh, se salvó Y bueno, en este momento, literalmente lo que tengo que hacer es llegar hasta ese oficial Para conseguir su arma e intentar escapar de la prisión tóxica Porque cada ciertos minutos, el suelo está subiendo Ahora mismo, yo debo de escapar, si no también me va a suceder esto Aquí hay un... ¿Qué está haciendo? Tengo que encontrar la manera de llegar hasta ese oficial Porque creo que esa es la única alternativa que tengo para salir de aquí Porque miren esto, me acabo de dar cuenta de esto Esto es una locura ¿Esto es acaso lo que va a acabar con nosotros? Pero bueno, no importa Aquí estoy viendo un señor que está tosiendo también Está literalmente en un bote radioactivo Me imagino que su celda era una de las de aquí abajo Esperen, ¿qué es esto? Ok, esto me podría ayudar a pasar hacia el otro lado Pero se ve muy peligroso O sea, literalmente es solo una cuerda Necesito intentarlo, o sea, no tengo más oportunidades ¿O me puedo subir por aquí? No, no puedo, no puedo Esa es la única forma de pasar hacia donde está el otro oficial Vamos a ir por aquí No me lo puedo creer No, 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 no Estoy en una cuerda floja O sea, esto es súper delgado Ah, ok, aquí hay otro oficial muerto Y probablemente yo si no presto atención también voy a caer Así que voy a ponerme así Y ahora mismo comenzaré a cruzar el suelo tóxico Ok, ok, ok Lo logré, lo logré Aquí hay una puerta Pero obviamente no puedo bajar Porque si lo hago moriría instantáneamente en el suelo tóxico Ok, ok Esto es súper épico No pensé que lo iba a lograr, la verdad Estaba dudando de mí Pero es que soy muy bueno, ¿no? Ahí está, ahí está Ah, lo logré, lo logré No puede ser cierto Vamos a derribar esto oficial Ay, por favor, que funcione esto, eh Por favor, que esto funcione Ay, ay, ay Uh, uh Ahí está Miren nada más lo que tengo aquí Oigan, aquí hay una persona No la había visto No qué, bro No qué Es raro Ay, no No, 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 no Vean esto El nivel del suelo tóxico Acaba de subir en este momento No puede ser No puede ser Esto no es nada bueno Ay, no Ahí estaba el que le estaba disparando a la puerta Miren, si ahí tiene el arma No puede ser Yo también debo de escapar Si no voy a quedar como ellos En cualquier minuto Va a llegar hasta este piso Así que debo de apresurarme No sé si se acuerdan Pero justamente aquí Había una línea Creo que ahora tendré que pasar por Estos botes radioactivos Esta mesa Incluso pisar al oficial La verdad es que no lo sé Ok, yo tengo que llegar a ese bote radioactivo Esto va a estar difícil, eh Vamos a ver, vamos a ver Ahí está Uh, uh Oh my god Oh my god Esto aún no termina Necesito cruzar aún este circuito Para poder llegar hasta Esperen un segundo ¿Qué es eso? Ok Al parecer necesito llegar justamente allá Vamos Vamos Ahí está Podría saltar Arriba del oficial O podría saltar A los botes radioactivos Así que ahora Debo de elegir Es momento de Decidir Hacia dónde voy a saltar Yo creo que hacia los botes ¿No? Hacia los botes Que el oficial está muy cerca Me podría pasar Vamos Oh my god Oh my god No sé cómo hice esto Pero acabo de llegar Acabo de llegar al bote Igual ese sujeto Podría también saltar ¿Saben? No sé por qué no lo está haciendo Pero bueno Yo sí lo voy a hacer Vamos Tal vez tiene miedo ¿No? Vamos Vamos Oh sí, baby Oh sí Esto me encanta ¿No? Esto me encanta Vamos Ahora Simplemente nos quedan Dos barriles más Antes de que El suelo tóxico suba ¿No? Solamente tengo que saltar Tengo que llegar allá El humo está saliendo De todos lados Miren esto O sea Es el suelo tóxico Como desintegrando Todo lo que está a su paso Y obviamente no quiero ser yo Así que vamos a saltar ¿Vamos? Uh Ahora vamos a saltar Hasta las escaleras Este tipo me sigue dando miedo Vamos hacia allá ¿Vamos? Uh Ok Ok Creo que caí en el otro barril Creo que sí, eh Oh sí Qué suerte Qué suerte Ahora sí Ya llego Mucho más fácil es esto, eh Ahí está Ahí está Buenísima Buenísima Ahora Qué bueno Qué bueno que conseguí esta arma Para poder entrar a este lugar Vamos a entrar Vamos lentamente Lentamente Y le voy a dar con el arma Vamos Ahí está Ni siquiera tuvo oportunidad Se cayó Se cayó Al suelo tóxico No, literalmente está ardiendo en fuego Uy Esto sí es muy feo Necesito salir de aquí antes de que sea tarde Ahora voy a entrar aquí como este portal Bueno, es como una puerta, ¿no? Ah, es un elevador Ok ¿Y a dónde me llevará? Espero que no baje O sea, porque el suelo de ahí es radioactivo Espero que no baje Espero que no baje Vamos a entrar Tengo miedo, eh Tengo miedo de subirme Ojalá no voy a ir hacia abajo Vamos, vamos, vamos Ok Vaya que corrí con suerte Bueno, al parecer no tanto ¿Qué es esto? Literalmente la prisión está completamente llena de radioactividad Todo el suelo es tóxico Esto sí que no me lo esperaba Miren Allí hay un prisionero como que intentó escapar No sé, no sé Tal vez se quemó algo así Wow Esto sí de verdad que no me lo esperaba ¡Ey, ey! Miren esto Miren esto Hay otra cuerda que nos lleva hacia donde hay un helicóptero Está como un poco dañado, ¿no? Ok Tengo que llegar hasta allá para comprobar Si realmente el helicóptero funciona Pero la verdad es que creo que no La verdad es que se ve muy dañado Y aparte cruzar todo esto La verdad es que se ve muy complicado ¿Recuerdan la cubierta que estaba arriba del oficial? Pues literalmente es esta Miren, o sea Esta, bueno, no es la misma Pero es igual, ¿no? Me imagino que eso es lo que trae algo de radioactividad O algo por el estilo Ahora sí, vámonos de aquí Vamos a hacer esto Esta es mi única oportunidad que tengo Para llegar a ese helicóptero Que al parecer podría funcionar Y sacarnos de aquí Porque también los sujetos que están aquí abajo de mí Yo creo que también lo intentaron Así que iré muy lentamente Ok Está funcionando Está funcionando Por favor, por favor Que esto siga así No lo van a creer Pero el nivel del suelo tóxico ha subido Y de hecho me está disparando un oficial Justamente de ahí le voy a dar Le di, le di Acabé con él Acabé con él Eso fue un buen tiro Pero ahora El nivel del suelo tóxico Ha subido Voy a ir paso a paso El nivel está creo que A unos metros de mí Eso ya es muy peligroso Esto podría terminar bastante mal En cualquier momento Así que debo de tener bastante precaución Voy a ir muy, muy lento Ahí hay otro bote de reactividad Esto de verdad me está dando miedo Me estoy poniendo nervioso de hecho Estilo dental la verdad Es que es bastante, bastante peligroso Ahí está, ahí está He llegado He llegado No puede ser No puede ser Y miren todos los que intentaron llegar No lo lograron Ahí está otro sujeto La mayoría de las cosas Como que se está desintegrando ¿No? Porque miren esto Hay como una especie de humo Me imagino que Antes eran las personas Los bancos Todo lo que está aquí Como que se está desintegrando Por el suelo tóxico Pero ahora ¿Saben qué es lo bueno? Que he llegado Hacia donde está el helicóptero No me gusta para nada Miren Hay una persona Justamente al lado del helicóptero Me imagino que fue alguien Que intentó lograr Escapar Pero ya al llegar al helicóptero Creo que se dio por vencido Miren Si Es que creo que el helicóptero No va a funcionar Déjenme acerco Toda la prisión es tóxica Toda la prisión Ahora Por favor Que esto funcione Si esto funciona Sería lo más increíble del mundo Vamos a ver No No Es obvio O sea Está muy dañado el helicóptero Como pensaba que iba a prender O sea Caí en sus mentiras ¿No? Caí en sus mentiras Pero obviamente No me puedo quedar con eso Necesito salir ahora mismo Antes de que el nivel De la toxicidad De la radioactividad Llegue hasta arriba Porque creo que tengo Los minutos contados Voy a subirme aquí A ver si veo algo ¡Ey! ¡Ey! Miren esto! Miren esto! No puede ser No puede ser No sé si ya lo vieron Pero hay un helicóptero Y algunos reos Ok Esto va a estar complicado Lo bueno es que tengo Un arma Así que voy a bajar por aquí Voy a ir hacia allá Necesito llegar hacia El helicóptero Pero la verdad Es que está lleno de presos Y la única forma De lograrlo Es pasando por estos Botes radioactivos Y mesas Y todo lo que está aquí Seguro a salir de por aquí Ok Eso sí No sabía que iba a suceder Creo que fue pura suerte Vamos a hacerlo Ahora el problema Es que me está esperando Este tipo Saben que voy a robar Su helicóptero Para escapar Su único medio De salida Lo voy a robar yo Pero no importa Vamos Estoy creo que en las puras patas De la mesa Uy eso estuvo súper cerca Estoy a milímetros Del suelo tóxico Ahora necesito brincar Hacia otro de estos lugares Espero que eso funcione Espero que eso funcione Ahí está Pero miren Este tipo me está esperando Así que no sabía esto Pero Oh lo siento bro Lo siento Necesito saltar hasta allá Vamos a ver Fácil 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 Vamos Uf Ahora solamente me falta Llegar a las escaleras Creo que es mucho más fácil Vamos a ver Ahí está Pero ahora El problema para llegar Al helicóptero Son estos sujetos Que están aquí Voy a subir Voy a comenzar a subir Vamos Y viene por mí Viene por mí Viene por mí Le saco la vuelta Le saco la vuelta Y tómala papá Tómala Ahí está Aquí había otro Cuidado eh Cuidado Puede estar en cualquier lugar Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí está Y ahora solamente tengo que seguir este camino Vamos Y el helicóptero está aquí Estando tan cerca En serio Genial Ahora viene este sujeto de 3 metros Que me está metiendo una golpiza No 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 Ey Ey bro Bro Somos Somos hermanos Me está siguiendo Me está siguiendo Ok Creo que Va a estar inteligente Ay no Ahí viene Ahí viene Me voy a robar el helicóptero Ahora mismo voy por acá No puede ser Tremenda finta Que le acabo de hacer el sujeto Porque en este momento Me voy a robar Su Helicóptero Y con esto Habré escapado De la prisión tóxica Escapado De esta prisión Este video te encantó Este te va a encantar Muchísimo más Así que te recomiendo Que vayas a verlo También que dejes tu like Y por cierto Te suscribas Para llegar a 4 millones Y con esto